Tanto el software de Siemens como el de Omron disponen de programas de supervisión que nos permiten integrar pantallas táctiles en el proyecto. Aunque no dispongamos de la pantalla siempre lo podemos utilizar como una especie de supervisor o escada con el que poder probar los programas sin necesidad de disponer del HMI físico. En el caso de Siemens en TIA Portal podemos siempre agregar un HMI de los Basic Panel y una vez lo conectemos con el PLC debemos asegurarnos que disponemos de una conexión HMI. Asegurarnos que eso está activado, también lo podemos al pinchar sobre él. Por lo general se suele crear de forma automática al insertar la pantalla del proyecto pero nunca está de más comprobar que esté disponible. Otra comprobación que también tenemos que hacer si no nos funciona más es irnos al interfaz PGPC y asegurarnos que tenemos seleccionado el conector Ethernet de forma que nos aseguramos que la comunicación se establece entre la pantalla simulada y el PLC real. Una vez hecho eso simplemente nos iremos al HMI, lo seleccionamos, nos podemos ir a la imagen con la que queremos iniciar la simulación y desde ahí arrancamos. De este modo podremos ver que en nuestra pantalla se nos está mostrando, se nos están reflejando el estado de las entradas del PLC. E incluso podríamos llegar a forzar alguna salida directamente desde la pantalla o controlar el valor de una entrada analógica, lo cual nos facilita mucho la parte de supervisión y depuración de los programas. Para Omron tenemos el CX Designer en el que tenemos que tener las siguientes precauciones. En la parte de configuración de comunicaciones, si se trata de un CJ1M, seleccionaremos un SysMac PLC con configuración NT-Link 1AN en puerto alta velocidad. Mientras que si se trata de un CP1LE, habilitaremos el puerto Ethernet, le asignaremos un IP cualquiera a la pantalla y lo que tenemos que tener cuidado es de asignarle la dirección del nodo. Para añadir un host de este tipo, por fins, seleccionamos un SysMac CP1, le indicamos que vamos a usar el protocolo fins, la dirección de red, que por defecto tiene que ser 1, esto nos va a dar un problema, y la dirección del nodo fins. Este en principio, como ya lo tengo, lo voy a eliminar, este es el que he configurado con la dirección de nodo fins 213, y después le tengo que añadir en la tabla de conversión ese nodo con la dirección IP. Eso lo haríamos así, por ejemplo, un nodo con dirección 215, nodo dirección fins, y le asignaríamos la dirección 122, 168, 10.215, y ahí ya lo tendríamos añadido. En este caso, como no lo tenemos, lo voy a eliminar. Esas dos cosas son las que tengo que tener en cuenta, habilitar Ethernet y agregarle la conversión, la tabla de conversión de nodos. Una de las cosas que nos da problemas es el tema de la dirección de red. El tema de la dirección de red, por defecto los CP1L tienen como dirección de red la dirección 0, entonces debo crear un nuevo proyecto en CXIntegrator, seleccionar un segundo, configurar el PLC para un CP1LE, me iría, es decir, seleccionaría la dirección, en principio este que tengo con dirección 213, en principio ese es el que tengo, me conectaría a él, y le diría iniciar tabla de rutas, navegamos hasta el puerto Ethernet integrado, le diríamos insertar unidad SIO CPU, y ahí le pondríamos la dirección de red local. Si por ejemplo hubiéramos seleccionado la red 2, pues ahí le seleccionaríamos la red 2, en este caso, la pantalla la tenemos en la red FINS 1, con lo cual le selecciono la 1, y después lo único que tengo que hacer es transferir al PLC. Con esa tabla de rutas se le transfiere al PLC conectado, y ya puedo cerrar, ya tengo la red FINS del PLC dentro del mismo rango que va a tener la pantalla, no tengo que guardar absolutamente nada de esto, y ya lo tendría listo para conectar. Para hacer la prueba puedo ir probando con, solamente me puedo conectar a la vez a un PLC, y para ello seleccionaría primero conectar al PLC, por ejemplo, me voy a conectar al CP1L, en el caso del C, perdón, al CJ1M. En este caso seleccionaré que se trata de un CJ1, CP1, y que voy a ir por TOLBUS. Le diremos iniciar, voy a la pantalla del CJ1M, y puedo comprobar cómo estoy monitorizando las entradas y salidas, y puedo forzar, en principio, alguna salida del mismo. Asimismo, la entrada analógica también veo cómo se me está reflejando en la pantalla. Tengo que salir de este modo de prueba. Para el CP1LE volveré a iniciar una sesión de prueba, seleccionaré el PLC, CP1LE, él ya sabe que está por FINS, y le daremos a iniciar. Ahí vemos entonces cómo puedo forzar desde la pantalla el estado de las salidas, cómo se me reflejan el estado de las entradas, e incluso cómo con el potenciómetro puedo modificar el estado de la entrada analógica. Lógicamente, cuando estamos probando por un protocolo de comunicación, el otro, en principio, deja de funcionar. Solamente por este método, con los equipos de Omron, solamente puedo hacer una prueba con un único PLC a la vez. Pero, no obstante, sí que resulta de una herramienta bastante práctica y que nos va a facilitar mucho el trabajo con los alumnos. ¡Gracias!